Starlink es un servicio donde los satélites van a proveer un servicio de internet más rápido, apto para gaming. La razón por la cual Starlink funciona mejor, y va a funcionar mejor que servicios de satélite convencional, como por ejemplo Usenet, es porque, y como vamos a ver aquí ahora en el mapa, lo que usted está viendo ahora son los satélites de GPS. Y más o menos en esa órbita, o sea, ¿en qué punto de distancia de la Tierra están? Eso lo define todo. Porque fíjense lo lejos que están esos puntos de la Tierra, ¿ok? Eso es Starlink. Impresionante. Esa es la diferencia. Esa es la cobertura de Starlink. Son unos satélites miniatura que esto permite que estén cubriendo como si fuese un manto. Todo, prácticamente todo nuestro planeta. Y ahí ustedes pueden ver que cada puntito blanco de esos es un satélite. ¿Y quieres que te diga algo, Lexa? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!